La protectora cierra con un montón de denuncias por detrás. Eso es, las denuncias vienen desde el 2021, desde el abandono de los cuatro perros de Cantabria. Primero hizo dos, porque decían que eran agresivos, que no se atrevía a entrar, no sé qué, y con una voluntaria la hizo dejarlos allí. Ella lo ha reconocido aquí a TLC, ha reconocido, que le dice a una voluntaria que los abandone en un túnel ahí. Sí, esos son los dos primeros, los dos primeros que hace una voluntaria. Lo hace ella. Supuestamente eran dos perros agresivos que le habían mordido a otros dos. No, esos no son los que habían mordido. Eso era porque ella no se atrevía ni nadie a entrar, decían. Que ladraban mucho, que no se atrevían, que no podían tenerlos, y a esos no les llega a conocer. Sí, sí, sí. ¿Y esa primera denuncia entonces no la pones tú, la ponen otras personas? La denuncia la ponen Seprona y las de Cantabria, que trajeron los perros. Porque uno de los de la segunda tanda que abandonó, que decía que habían atacado a un perro, que nadie supo quién atacó a quién ni nada, pero no había nadie allí. Ella, de hecho, ya fue por la mañana y no se fijó en el perro. Fue una voluntaria por la tarde y vio que el perro, el otro, estaba mal. Y es la voluntaria la que llegó al perro, al veterinario. El perro que estaba herido. Que estaba herido, sí, un setter. O sea, que los dos que primero abandona, esos que le habían traído de Cantabria, esos no los abandona porque hubieran mordido a ninguno del refugio. No, esos todavía no habían mordido a nadie. Eso, esos se estuvieron en el refugio dos o tres días, yo no les llega a conocer. Y luego abandona a otros dos. Y luego abandona a los otros dos al de un mes o algo. Y por esos cuatro abandonos es por lo que la multan con 6.000 euros. Eso, más luego dos voluntarias con un par de narices fueron y hablaron con el jefe de municipales de Hortuja. Que a mí también me dijeron, porque yo le decía que todavía no era el momento porque no teníamos pruebas. Sí. Además, ese prona estaba detrás de ella ya, más las de Cantabria, y se supone que habían denunciado los hechos. La de 6.000 euros. 6.000 euros en 2021 por carecer de licencia del ayuntamiento y por no tener... Solo tienes que poner, te digo para que no te enrolles, ¿eh? Sanción administrativa, porque así bien en el este es que no tengo el papel. ¿Pero por qué motivo? ¿Por no tener núcleo sociológico? ¿Por no tener licencia... Porque no, porque ahí te van a decir que abandoné unos perros, te cuento la historia. Había cuatro perros que me trajeron de Cantabria, de aquel pelo, de aquel pelo. Fui un domingo y me desguazaron a dos. Las tripas, las esto, y yo eso no lo he publicado. Lo que han hecho a los perros no lo he publicado. Pero ¿qué pasó? Que me los dieron sin chiz, desde Cantabria. Entonces yo, pues... ¿Y esos dos perros que te dieron te mataron a otros perros? No los mataron, ¿eh? Pero me los desguazaron, me los sacaron en el culo. Bueno, era aquello un poema, lo estuve que tener en Tartanga, en Erandio. Pero yo eso no lo he publicado, eso me lo he comido yo y ya está. Pero ¿qué hice mal? Que lo he reconocido y lo he pagado. Dos perros y dos perros de ese pelo, que eran cuatro, les dije a dos voluntarias, poneros allí en el túnel de allí, que claro, pertenece, por desgracia, a Hortuella, y llamáis a los municipales como que la habéis encontrado, que el servicio de recogida lo haga. ¿Lo hice mal? Lo he pagado. Sanción administrativa. Esos perros los recogió el ayuntamiento y los mandaron a Zaun. Y ya está. Y uno de esos cuatro perros, como tenía miedo, se escapó y fue a parar a Gallarta. Y Gallarta, como tenía el servicio de recogida de Quincocán, lo recogió Quincocán. Bueno, pues esos cuatro perros, eso es todo eso, que abandono perros, abandono perros. Y no me da la gana, en diez años que llevo, que me quede yo de abandonadora de perros y de maltratadora de perros, porque no es cierto. ¿Sabes? Pero toda la multa viene por ahí. ¿Y la multan con seis mil euros? Eso es. ¿Eso fue en 2021? 2021. Y en 2023, en este caso, ya tú le pones denuncia, ¿no? Nosotras le ponemos, sí. ¿Vosotras le ponéis denuncia? Sí, eso es. O sea, que no solo has sido tú la denunciante, ¿ha habido más personas? Ha habido testigos. Yo como denunciante y las demás van como testigos en la denuncia. ¿Y la de 2023, por qué es? ¿Esta es la que se dice, o me decía a mí el concejal, que no había prosperado, que diputación... Eso te han informado erróneamente. Porque la denuncia está en Fiscalía. La metieron en la Archaina el día 12 de diciembre a Fiscalía con el atestado. O sea, la denuncia está ahí. Llega el 2023. Otra denuncia. Y yo no estaba. Hay un voluntario que está en el refugio y me llama. Gaby, has venido en la Archaina, que tienes una denuncia por maltrato animal. A mí, a mi casa, tampoco ha llegado ningún papel de esa denuncia. Pero yo fui a la Archaina. Y me dijeron, es cierto, hemos estado nosotros, pero tranquila, porque me puse como una moto. Tranquila, porque hemos dado un informe favorable. ¿Qué son estas? No lo saben. Esa fue a raíz de que maltrata a los perros, porque los da sin chip, los da sin contratos, los da sin pasar por veterinarios. De hecho, hay varios casos de acogidas, adopciones, que todavía no tienen el cambio de chip. Dice que no los puede hacer. Tampoco tiene libro de registro. No tiene núcleo zoológico. Los perros, si puedes ver, se ven en vídeo. ¿El núcleo zoológico no lo tiene porque no tenía tantos perros? ¿Cómo es obligatorio tener...? Eso es lo que se creía ella. Pero la ley no es así. Una asociación, una perrera, una protectora, necesita un núcleo zoológico sí o sí, o una tienda de animales, aunque tenga cuatro. Porque esos perros van a familias. Entonces, la ley, y ya no es de ahora, es de la antigua, que no sé qué fecha es, las asociaciones, perreras, refugios, protectoras, tienen que tener núcleo zoológico sí o sí. Bien, entonces, esta denuncia del 12 de diciembre, que está en fiscalía... Nosotros la pusimos el 15 de octubre. El 15 de octubre y el 12 de octubre, el 12 de diciembre os comunicaron que está dentro de fiscalía. Eso es, porque yo he estado en comunicación con el ayuntamiento, con el Saña, yo llamaba, ¿cómo va? ¿Cómo esto? Y ahora se supone que seguirá su trámite dentro de los juzgados. Eso es, dentro de fiscalía. A ver, a mí me han informado que una vez que fiscalía mire si sigue para adelante o no, lo que decía el juez, aún así la Saña y el ayuntamiento tienen derecho a meterlo por lo penal luego. Porque ya es el incidente. Aunque ella ya ha disuelto la protectora, ¿vosotras continuáis con las denuncias? ¿Esto no queréis que...? Queremos que se haga justicia, porque los perros es que han... Hay dos o tres que no sabemos dónde están. No da información de ellos. ¿Dos o tres perros que no sabéis dónde están? ¿Qué perros eran? Eran unos rescatados que trajeron unos rescatitas, no sé si ya le he leído a Deloyu. Dos chiquitines que cada vez que le preguntaba se hacía la loca y no me decía dónde están. Todavía no sé dónde están, el paradero de ellos. Y un pastor vasco, que luego me enteré que se había escapado y como no tiene chip, la da igual. Como no hace cambios de chip, y además siempre se le escapan a ella. Casualidad. ¿Qué os ha pasado para llegar a esta historia? Pues pregúntale a ellas. Porque yo ni me he enfadado con ellas, ni nada. Porque el 15 de octubre me ponen la denuncia, que yo no lo sabía, ¿no? Lo he visto luego cuando me ha llegado. Pues son desaverencias, vamos, son personales y no por mí, sino porque entraron dos voluntarias nuevas, hace poco, bueno, la última vez, lo último, y no se entendían con ellas. Y yo, las que llevaban más tiempo, pues me llamaban a mí para que a estas dos las diría que no. O sea, como que las veían demasiado resueltas, o yo qué sé, lo que sería. Y rollos personales, que no tiene que ver, que no tiene que ver con el maltrato animal. Pero claro, ellas se ceban, en la multa esta, que está súper pagada ya, y súper archivada, se ceban. Y ya por último, el terreno. El terreno. El terreno ese, ¿cómo se compró ese terreno? Ese terreno se compró, a raíz de que varios voluntarios pusieron mil euros cada uno. Más luego, el concierto de Ainho Auría, el primero, más donaciones de gente que fueron haciendo, más ventas de mercadillos, más sorteos, más todo. ¿Qué pasa? Que ya lo pone a su nombre, y dice que soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?